Les doy la bienvenida formal a este Fireside Chat. Como siempre, la invitación, los que quieran pueden compartir en el chat desde dónde se conectan, desde qué país, si tienen algún proyecto que quieran compartir, porque siempre, al menos virtualmente, hay ahí oportunidades de conectarnos y descubrir nuevos proyectos. Les cuento que hoy lo que vamos a celebrar en este espacio es el Startup Grind, Latam Road to Global 2022. Les cuento que la Global 2022 es un evento que lo que busca es un poco desentrañar cómo Web3 se puede aplicar al ecosistema emprendedor. Y se organizan una serie de eventos, entre los cuales está el que vamos a disfrutar hoy y la Global Conference que se celebra en Redwood City, que se va a transmitir también en vivo y que tiene un tremendo line-up que incluye a Sam Bachman-Fried, el co-founder y CEO de FTX, a Laura Jean, que es la periodista más relevante de cripto, Dylan Phil, el co-founder y CEO de Figma, Devin Fincer, el co-founder y CEO de OpenSea, los directores de Y Combinator, Fondo Sequoia, entre otras muchas personalidades del espacio emprendedor, especialmente el espacio blockchain. Y si hablamos de emprendedores vinculados a blockchain, el invitado a este Files Chat definitivamente es un enorme referente y yo ahora en un ratito lo vamos a subir al escenario. Así que nuestra agenda de hoy inicia con Gabriel Gruber, que es el co-founder y CEO de Exactly Finance, que la verdad nos alegra muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Lo habíamos tenido en un evento anterior, pero muy poquito tiempo y nos habíamos quedado con las ganas de escuchar más sobre su proyecto. Luego les cuento que a las 18 y 30 nos volvemos a encontrar en este mismo link. Va a haber un panel de lujo. La idea es también tratar de responder qué es Web3 y por qué uno como emprendedor debería meterse o debería interesarse al menos en este espacio. Y en ese caso los speakers van a ser CryptoJane, Nix, NatiG y CryptoLawyer, que también, como Gabriel, son grandes referentes de este ecosistema. Ahí la idea es hablar de aspectos legales, financieros, desafíos y tendencias de lo que es la Web3. Antes de comenzar, aprovecho para agradecerle a nuestros partners, al equipo de Startup Grind, que ayuda a que estos eventos sean posibles. Hoy nosotros tenemos una comunidad formada por más de 3 millones de emprendedores de Buenos Aires, así que una comunidad enorme. Y si hablamos de la importancia de la comunidad, en blockchain es todo, ¿no? Es prácticamente todo. Y justamente DeFi o DeFi es un término que se repite en todas las conversaciones. Entonces, por eso es justamente que nosotros hemos convocado a Gabriel, que vamos a ver, a ver si lo podemos sumar ahí en pantalla, que debería aparecer ahora en unos minutos. Gabriel es un emprendedor que ahí está apareciendo, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Y de dónde te conectas? Porque la otra vez estabas en Denver, en España. No, no, no. Estoy en Buenos Aires y, nada, muy contento de estar acá otra vez, así que gracias por la invitación. No, al contrario. Los agradecemos. Somos nosotros que, de nuevo, nosotros, digamos, venimos, sobre todo en el ecosistema emprendedor, muchos venimos siguiendo tu trayectoria desde antes de la época de la, vamos a decir, de la Web 2. Y, bueno, ahora voy a contar un poquito más para los que recién se conectan y de pronto no conocen tanto de la trayectoria de Gabriel, pero les cuento que él es el cofundador y CEO de Exactly Finance, que es un proyecto de DeFi que busca agilizar el proceso de préstamos. Anteriormente, y por ahí muchos lo van a conocer de ahí, sobre todo porque nuestra comunidad está, digamos, es bastante amplia y quizás muchos están buscando recién incursionar en lo que es blockchain, pero sí conocen del mundo emprendedor. Gabriel fue cofundador y CEO de una empresa muy conocida que fue pionera, podemos decir, el mundo PropTech, ¿no? Que ahora ya como que tiene un término específico. No sé si en ese momento tenía un término que era Properati, que fue adquirida por OLX en 2018. Gabriel ha estado al frente por 5 años de la Real Estate Startup lanzada en Argentina, Brasil, México y Chile. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, cum laude, trabajó en el Banco Central de la República Argentina y en Tilton Capital. Además, es un corredor amateur, no sé si tan amateur ya nos contará, participó de muchas maratones como la de New York, Patagonia, Rana, Concagua Ultra Trail y también no sé si podcaster ahora se define porque también tiene, ahí pasamos el chivo, un podcast muy, muy bueno, muy conocido que se llama Emprende tu propia aventura. Bueno, Gabriel, de nuevo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá y, bueno, y para comenzar me gustaría que nos compartas un poco cómo, a dónde se remonta ese espíritu emprendedor. Cómo fueron tus comienzos o tus primeros recuerdos con este recorrido. Bueno, gracias por la invitación de vuelta y la presentación. A ver, yo arranqué, no como emprendedor, sino que terminé el secundario y empecé a estudiar Economía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y así que al principio trabajé en un estudio de Economía, haciendo Data Entry, metiéndome un poco en el mundo de los datos, y después me puse, me di cuenta que podía automatizar toda la tarea, así que, bueno, le puse un poco de tecnología a eso. Después trabajé en el Banco Central en Promoción Monetaria, también me registré estudiando Economía, así que, bueno, diría que los primeros 6, 8 años de mi vida profesional estuvieron muy metidos en Economía y las Finanzas. Trabajé en una empresa de Asset Management que administraba más de mil millones de dólares, hice un modelo de valor a riesgo, así que, bueno, la verdad que vive todo, y sector público, sector privado, todo, bueno, la verdad que muy divertido, pero un poco, después tenía ganas de emprender ya los 20 largos, y dije, bueno, quiero jugar yo al partido y no estar mirándolo desde la tribuna. Y, bueno, y ahí empezamos una primera empresa que se llamaba Sumavisos en el 2009, que era un buscador de propiedades, de autos y después también de empleos. Esa empresa fue una startup, la busoterapiamos prácticamente sin capital, y anduvo muy bien, pero el modelo de negocio estaba basado en publicidad, en Google AdSense. Así que, bueno, fue como lo que nos ayudó a después desarrollar en el 2012 Properati, donde sí nos enfocamos 100% en real estate, abrimos oficinas en América Latina, en San Pablo, en México, en Chile. Armamos una plataforma de crédito hipotecario llamada Credirati, así que, bueno, tuvimos desde el 2012 hasta el 2018, levantamos capital, más de 5 millones de dólares, así que, bueno, esa segunda empresa ya, digamos, se hizo más grande, más de 100 empleados, y en el 2018, bueno, fue adquirida por OLX Group, OLX Group, que es un conglomerado de 20 compañías, entre ellas, bueno, clasificado OLX, que justo se alinearon los planetas, ellos necesitaban un portal de real estate, nosotros lo teníamos, y nosotros necesitábamos crecer más rápido, y ya había mucha competencia, así que, bueno, nos unimos en el 2018, y, bueno, a mí me tocó tres años de abrir y de vuelta a Properati en Colombia, en Perú, en Ecuador, en tres países nuevos, y que de vuelta viajando para América Latina, contratando gente, etcétera, y, bueno, nada, el año pasado se terminaba el periodo, digamos, estos tres años de vesting, de la venta de la compañía, así que, bueno, me reconecté con el mundo cripto, que había hecho algunas cosas, en su momento, en el 2000, sí, 2012, ponele, habíamos, 2013, habíamos minado bitcoins, habíamos hecho algunos experimentos, pero lo había dejado ahí, la verdad que el día a día del startup no me dejaba mucho más tiempo para probar más cosas, pero, bueno, resumen, DeFi Summer, varios amigos metidos en el mundo de DeFi, empecé a dar cheques de todo esto, y la verdad que apenas lo entendí, que me llevó un par de semanas entenderlo, dije, esto es Disney, ¿no? Se puede programar el dinero, y esto ocurre de manera autónoma, y no depende, digamos, una vez que proyectas el contrato, bueno, ya anda solo, no hay que adquirir usuarios, en principio, bueno, unas cosas que me parecían muy divertidas, y, bueno, lo llamé a Lucas Lain, que es mi co-founder, que él también, 10 años de trabajo en distintas empresas, estaba en Estados Unidos, también tenía ganas de volver a emprender, él había hecho dos startups antes, así que, bueno, te diría que hace un año y monedas, nos juntamos para armar esto, básicamente la idea que nos dimos cuenta, o la oportunidad es que hay una tecnología nueva, que es cripto, dentro de cripto está Ethereum, que te permite hacer smart contracts, y hacer que el dinero haga cosas divertidas, pero eso nos dimos cuenta, que se estaba usando con fines especulativos, una especie de casino, si querés descentralizado, que está bien, porque así arrancan las cosas, pero nos parecía que esa tecnología, se puede usar para algo mucho más interesante, que es, que eventualmente hacer un mercado global, donde cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, tenga o no tenga activos criptográficos, en su wallet, pueda depositar, o pedir prestado, dinero, a través de cripto, así que bueno, para llegar ahí, todavía falta un montón, falta mejorar la UX, la adopción, un montón de cuestiones, entonces empezamos con, un protocolo, en Ethereum, que se llama, bueno, Exactly, que digamos, lo terminamos de cerrar, este domingo, así que ya está cerrada, la versión 1, y este lunes, arrancó hace dos días, el proceso de auditorías, así que bueno, después de 10 meses, de empezar a coerir todo esto, quedó cerrada, la primera versión, y ahora estamos en manos, de los auditores, que básicamente son, empresas externas, que revisan línea por línea, de todos los contratos, y revisan toda la lógica, para digamos, poder después pasarnos un reporte, en base a ese reporte, corregir, las potenciales vulnerabilidades, que haya, y cuando está todo corregido, ahí sí se, se deploya el contrato, y la cuestión empieza a funcionar, así que bueno, este es un poco, el resumen de, de lo que hicimos hace ahora. O sea, no tuviste, no tuviste descanso, porque digo, apenas cerraste, el anterior proyecto, y todo el periodo de Bestin, te metiste de lleno, en este, ¿no? O no sé si paralelamente también. Sí, yo digamos, para mí trabajar tres años, en una corporación, fue un poco, no te digo descansar, pero bueno, bajar mucho las revoluciones, y ya tenía muchas ganas, de volver al ruedo, así que, y también en el medio, de la pandemia, ¿viste? Entonces así que, nada, terminó el periodo, el 31 de marzo, del año pasado, y ya digamos, tenía muchas ganas, empezar a hacer, nada, a emprender de vuelta, a crear cosas de cero, a armar equipos, a hablar con inversores, bueno, un poco lo que hay que hacer para que esto ande. Y bueno, nada, la verdad es que estamos súper contentos, armó un equipo tremendo, y el producto quedó espectacular, así que bueno, solamente calculo yo, digamos, que en los próximos 30, 60 días, ya vamos a poder mostrar un poco de qué se trata, y bueno, cuando esté todo cerrado, las auditorías, ya va a estar disponible para que lo puedan usar. Ahí, me queda la duda, ¿no? Es una pregunta, esto si cambia un poco la lógica, porque viste que siempre se habla de la metodología Lean Startup, ¿no? De lanzar un MVP, acá pareciera como que hay otra lógica, ¿no? Como que uno no puede lanzar si no está todo los cabos atados. No sé si es así, es tu percepción, o hay como un cambio de paradigma en ese sentido, de la velocidad. Totalmente, o sea, Web 3 parecería que es Web 2 en esteroides, pero en realidad si vos te pones a pensar cómo es el desarrollo del software, se parece más a lo que es, cómo se desarrollaba en los 70s, en los 80s, donde nada, se hace un plan de trabajo, se hace el código, se testea, digamos, no puede haber ni una falla. Si crees, es más como, cómo se hace el software para, por ejemplo, para un cohete, para un satélite, para cosas que una vez que las lanzás, no las podés modificar, o es muy difícil de modificar. Y cuando lanzás algo al espacio, tampoco sabes muy bien las condiciones que va a haber ahí, la radiación, etcétera, entonces podés testear muchas cosas, pero no todas. Así que, es como, sería desarrollo de software con un nivel de calidad altísimo, con mucho, o sea, no es tanta la cantidad de software que hay, un smart contract, por ahí tiene, no sé, mil líneas, dos mil líneas, tres mil líneas de código, que para un proyecto web 2, nada, cualquier sitio que agarre de e-commerce debe tener, para ser decenas de mil líneas de código, o sea, no es un tema de cantidad de código, sino es la calidad, y esa calidad, tiene que ser muy eficiente, porque vos no podés subir smart contracts, que pese más de una cantidad de kilobytes, no podés hacer que cada operación, consuma más de tanto gas, entonces es como que, hay muchas variables que están restringidas por, verdad, poder subir este software a la blockchain, que eso te dice que, ese software corra en muchas computadoras al mismo tiempo, y queda descentralizado, bueno, la contrapartida es, que para hacer ese software, tenés un montonazo de restricciones, que tenés que tener en cuenta, que en la web 2, esas restricciones obviamente no existen, abrís una instancia en Amazon, y nada, guardar datos es gratis, prácticamente, y acá, lo más caro que hay es guardar datos, con lo cual, lo que tratás de hacer es no guardar nada, en la blockchain, y nada, es un poco eso, es como, totalmente diferente al desarrollo de software, que va, por lo menos yo venía trabajando los últimos 10 años, y es como adaptarse a, a unas condiciones nuevas, mucho más desafiantes, para contratar gente, mucho más complicado, bueno, todo es más difícil, pero también eso hace que sea mayor la oportunidad, ¿no? Pero, digamos, vos notás que por ejemplo la curva de aprendizaje, es dentro de todo rápida, cuando, porque me imagino, digo, y también la pregunta en esto de conseguir los recursos, debe haber una cuestión de valores de mercado por un lado, y de skills por el otro, ¿no? Claro, la otra cuestión es que no necesitas equipos de trabajo tan grandes, pueden ser más pequeños, si vos ves, lo bueno de esto es que es open source, entonces puedes entrar, no sé, a GitHub y ver cualquier protocolo de DeFi, quiénes fueron los que contribuyeron, y vas a ver que los protocolos más exitosos del planeta, que lo usan un montón de usuarios, y tienen billones de dólares en Value Lock, por ahí los hicieron 3, 4 personas, no más, generalmente, después hay más gente que hizo más cosas, pero digo, son pocas personas que están agregando código, porque cada, digamos, pull request tiene que estar, digamos, perfecto, y tiene que estar verificado, entonces no puedes tener mucha gente, al mismo tiempo trabajando en un smart contract, porque, hay más lugar para los errores, y las cosas que eventualmente salen mal, si un smart contract tiene un error, y no se detectó antes de ser lanzado, eventualmente, nada, alguien que lo encuentre puede vaciar el protocolo, entonces es como que, el riesgo es muy, muy alto, y eso te da bastante temor, entonces, hay que ir muy cuidadoso, muy de a poco, documentar todo, y bueno, trabajar con auditores de primera línea, para que revisen todo, punta a punta, y bueno, básicamente es eso, es un poco más lento, un poco menos divertido, pero, la verdad que cuando vos ves cómo queda el contrato, y cómo se van logrando hacer cosas, mucho más simples, que por ahí sí, una de las hiciesen web 2, la verdad que es espectacular, es como que uno no entiende cómo esto funciona, pero bueno, funciona. Es como internet, yo me acuerdo un capítulo, una serie que se llamaba IT Crowd, que hablan de internet, y era una caja negra, entonces, pareciera a veces, da como esta sensación, es una caja negra, y no sabes cómo funciona, y ahí vos habías mencionado algo, hablaste de la descentralización, y en esto de los cambios un poco de paradigma, nada, hay tres personas que quizás son los referentes, pero tal vez no, ni siquiera se sabe, ¿no? Quién por ahí está detrás del proyecto, digo, en esto hay como una especie de cambio de, ¿no? Vos lo notás, esto de la manera que se arman las estructuras ahora de las startups. A ver, hay proyectos que salen y son públicos, quienes son los founders, quienes son los inversores iniciales, y la verdad que es muy transparente todo, y después salen otros proyectos que por ahí clonan a esos, y no se saben quiénes son los developers, y es todo anónimo, y bueno, mi visión es que, eso está buenísimo, pero eventualmente, nada, está bueno, digamos, saber quién está atrás del proyecto, y que hay una persona, que esa persona, porque al fin del día, uno dice, bueno, yo confío en el software, no me importa quién lo hizo, pero, ya ha habido algunos casos donde, bueno, hay una multisig, en esa multisig había alguien que eventualmente, era una persona que era un estafador, y si bien no robó los dinero de la multisig, pero bueno, generó mucho, mucho ruido, entonces, bueno, es como, code is law, y lo importante es el código, le importan las personas, por otro lado, las personas creo que son relevantes, porque al fin del día, hay un liderazgo, hay una idea de producto, que después, obviamente, cuando el protocolo ya se transforma en una DAO, la comunidad, digamos, toma el control, pero para llegar ahí, es un proceso que lleva tiempo, y en ese tiempo, me parece que está bueno, saber quiénes son las personas que están detrás del proyecto, poder hablar en Discord con esas personas, poder saber quiénes son, qué opinan, nada, es un poco eso, está el tema legal, también muchas veces por eso no se sabe quiénes son, así que se mezclan varias cosas, pero yo creo que los proyectos más exitosos, se sabe quiénes son los founders, y está bueno que así sea, y después cuando el proyecto pasa a ser una DAO, bueno, ya el rol del founder por ahí no es tan relevante, y es más relevante la comunidad, y lo que se va pidiendo y votando, y es un poco la idea interesante de Web3, hay como una especie de camino hacia la descentralización, en la etapa final, no importa si el que lo hizo es anónimo o no, pero en la primera etapa, que es la parte, digamos, del product market feed, de desarrollar producto, de armar la comunidad, me parece que está bien saber quiénes son las personas que están detrás del proyecto, y eventualmente ayuda a que la comunidad sea más sana. Claro, y en ese sentido, digamos, vos creés que las startups hoy por hoy, las que digo, las que se están como metiendo en lo que es Web3, necesariamente van hacia una transición descentralizada, es un camino que tienen que recorrer. Sí, a ver, el tema con Web3 o cripto es como que, bueno, hay blockchains, hay activos criptográficos, y después, eso es un poco el factor común, pero después tenés empresas privadas, como si fuese un banco, que son wallets, que nada, te permiten comprar y vender, pero vos te logueás como si fuese un home banking, compras criptoactivos, como si fuese comprar una acción, en el fondo es lo mismo que una empresa privada, pero que en vez de tener acciones y bonos, tiene activos criptográficos en su wallet, pero vos, como usuario de esos productos, de esos servicios, nada, tenés una experiencia bastante buena, pero no sos el que está custodiando esos activos. Y después tenés el segundo tipo de proyectos, que sí son smart contracts, donde no custodian los activos, sino que el software es el que lo custodia, y ahí la UX es un poco más difícil, digamos, no hay tanta opción todavía, entonces, bueno, eventualmente esos dos mundos van a ir convergiendo, creo yo, pero también tenés el tema de la regulación, entonces, todo lo que sea custodiar los activos de los usuarios, va a ser 100% regulado, igual que un banco, y probablemente más regulaciones todavía, y lo que es non-custodial, las wallets, o los protocolos DeFi, que manejan los activos de los usuarios, pero no saben quiénes son sus usuarios, creo que tiene un desafío enorme de hacer que la UX, que la experiencia de uso sea buena, para que más gente vaya para ese lado, ¿no? Así que, bueno, me parece que hoy el tema regulatorio es clave para entender esto. Bien. Y ahí también, digo, en los cambios del paradigma, digo, en la anterior era, ¿no? La de, podemos decir, la web 2, estaba como esta idea de, esto es mío, ¿no? Esta empresa es mía, la propiedad intelectual es mía, ¿esto vos cómo lo ves en la web 3? Y eso es otro cambio más, ¿no? Digamos, en un proyecto web 2, en una empresa privada, sumamos que el día, hay un evento de liquidez, se vende la compañía, o sale la bolsa, y ahí los inversores que invirtieron dinero originalmente, y los founders ganan dinero, nada, un founder por ahí tiene un 20%, un 15%, el número que sea, de dos dígitos, digamos. En un proyecto web 3, nada, se emiten tokens, es más de la mitad de los tokens, porque si no, no, no salía descentralizado, con lo cual, el equipo, los founders y el equipo, por ahí terminan recibiendo todos, menos que lo que hubiese recibido un solo founder en web 2, o sea, de alguna manera, uno recibe menos cantidad, o menos porcentaje, pero, la apuesta es que el valor total sea mayor, y que la comunidad tome el control, en la etapa de descentralización, entonces es un poco, un trade-off, que ya donde el proyecto, nada, empieza a tener vida propia, y bueno, está buenísimo que así sea. No, pregunto porque, digo, vos tenés una larga trayectoria como emprendedor, entonces, vos también, ¿cómo te imaginas en esa transición, porque de golpe, es como, bueno, sos el referente o el CEO, y de golpe, no sé, en qué rol te ves, y cómo va a ser esa transición para vos. Sí, es buena la pregunta, en esta etapa, digamos que hay que desarrollar productos, etcétera, creo que mi rol es relevante, es como un hijo que recién, viste, tiene que empezar a caminar, y después, darle vida, y que siga caminando solo, me parece que lo que trae web 3, es que esto ocurre más rápido, ¿no? Por ahí, en dos años, ya está todo descentralizado, ya hay una DAO, los tokens, la comunidad, en su mayoría, entonces, en una empresa privada, este proceso llevaría, no sé, 5, 8, 10 años, llevaría mucho más. Por ejemplo, ayer estuve en un evento, estaba toda la gente de Properati, hay un nuevo CEO, hay una nueva empresa, y eso sigue andando, ya no estoy más, pero bueno, es un proceso que llevó 10 años, y sigue siendo centralizado, entonces, me parece que está buenísimo, ver lo que, que algo que uno empeñe, empezó, después tenga vida propia, y siga, sin que uno tenga que estar ahí, en el día a día, eso me parece que es apasionante, está muy bueno, es un poco el sueño, ¿no? Empezar algo, y después que siga sin uno. Hay un rol, hay un rol después, desde la empresa privada, para desarrollar conexiones, si querés, entre las empresas privadas, y los protocolos de DeFi, entonces, hay una serie de cosas, que se pueden hacer a posterior, para conectar el mundo descentralizado, con el mundo centralizado, y eventualmente, tener una empresa privada, que se conecta también, como un usuario más, al protocolo, entonces, hay algunas ideas ahí, para más adelante, en ese sentido, pero, el objetivo es desarrollar un producto, y que ese producto, después, siga solo, y que la comunidad se encargue, de tomar decisiones, y, de alguna manera, proponer mejoras, ¿no? Ahí hay un gran tema, que es el tema del liderazgo, ¿no? Donde, por ahí, proyectos descentralizados, después, no hay liderazgo, y, medio que se arma, como una especie de debate, como en la política, donde cada uno opina, y nadie se pone de acuerdo, entonces, creo que ahí, hay un gran desafío, ¿no? Donde, ¿cómo haces para que el proyecto, sea descentralizado, la comunidad tenga fuerza, pero, en algún punto, termine delegando, para algunos temas, los votos, a algunas personas, que por ahí, pueden ser los líderes, de cada cuestión, por ejemplo, no sé, en lo que es marketing, growth, en lo que es desarrollo de software, en lo que es distintas estrategias, un poco lo que pasó con, con MakerDAO, ¿no? Donde hay una DAO, esa DAO votó, y cada, cada, es vertical, lo maneja otra empresa, que tiene su management, y tiene su equipo de trabajo, y la comunidad, nada, cada año, puede decidir, si mantiene esos equipos, o no. Entonces, me parece que, hace falta algo de liderazgo, un poco con el modelo, digamos, democrático, donde al final del día, hay alguien que está ejerciendo poder, pero esa persona, puede ser removido, si no hace bien su trabajo, y donde para cada cosa, la comunidad elige, a los especialistas, que le parecen que, que son los adecuados, para eso. Así que, bueno, me parece que es todo un mundo nuevo, y hay ejemplos muy interesantes, pero bueno, el tema del liderazgo, me parece que es clave, ¿no? Claro, claro, ahí, también, me imagino, ¿no? el propósito con el que se construye esa organización, Que es como, esa sería como también un poco la guía, ¿no? El hacia dónde, hacia dónde va la comunidad también. Sí, ahí, no, ahí, lo que te quería preguntar, porque también, viste que, bueno, en esta comunidad, como te decía, muchas de, de, se diría como, bueno, a veces como, es como, esta idea de que, bueno, uno cuando se ve a tener un tema, viste que, decís, todo el mundo está en este tema, pero en realidad, hay como, no sé, un 10% de personas, este, de la comunidad que está, que saben de, de cripto, de blockchain, pero hay otras que preguntan, bueno, no sé si esto es para mí, no entiendo cómo arrancar, este, no sé, soy psicólogo, qué hago con esto, ¿no? Como que, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Porque vos dijiste, algo que, que me llamó la atención, te dije, arranqué en un par de semanas, entonces digo, bueno, ¿será si, vos sos una mente brillante? ¿Cómo es tu visión al respecto? A ver, hay una frase que me encanta, que es de Steve Jobs, así que, nada, voy a mencionar que fue él, no tengo nada que ver, ni me acerco a un infinito de lo que es la capacidad de él, pero este idea de, que uno puede unir los puntos, digamos, de atrás para adelante, ¿no? No de adelante para atrás. Entonces, van pasando un montón de cosas en tu vida, y después mirás para atrás y decís, ah, esto que me pasó, me sirve para hacer esto otro, y esto me sirvió para hacer esto otro. En mi caso particular, yo arranqué muy metido en economía y finanzas, trabajé en Banco Central, trabajé en Asset Management, después me metí en tecnología, y aprendí bastante del tema, y después cuando el año pasado, empecé a ver todo esto en Web3, como que me fue bastante, no fácil, pero rápido, empezar a entender algunas cuestiones que para ahí, si no, me hubiesen llevado más tiempo. Hay un tema con el lenguaje y la manera de referirse a los distintos temas, que te la complican un poquito, hay como un diccionario ahí, pero al final del día, es un sistema monetario, donde hay tokens, donde se pueden mintear, que se emiten, se pueden verniar, que es rescatarlos, o sea, es muy similar, o hay una analogía muy interesante, hay una analogía con el mundo financiero tradicional, y entonces, una vez que entendés más o menos esos mecanismos, entendés más o menos cómo funciona la blockchain, las restricciones, lo que no se puede hacer, y nada, a mí me llevó, digamos, por ahí, no sé, un mes o algo así. Después, obviamente, nunca terminás de entender el 100%, y todo el día tenés que estar leyendo más, salen cosas nuevas, es muy dinámico, pero digo, tratar de entender más, el 80% de cómo funciona, algo, en este caso, no sé, DeFi, Smart Contracts, por ahí, me ayudó menos que el promedio, pero, es cuestión de sentarse, juntarse con gente que entiende más, que te diga, bueno, lete estos tres white papers, mirate esto, comprarse una hardware wallet, probar, instalarse Metamask, bueno, es medio, una parte teórica, que es leer los white papers, una parte práctica, que es empezar a usar estos protocolos, y, si querés una parte social, que es ir a eventos, juntarse con personas, escuchar a otros, que tienen más experiencia, y, bueno, tratar de aprender de estas personas, ¿no? Que te guíen un poco, porque si no, uno no sabe por dónde empezar, pero, pero básicamente, creo que no, cualquier persona lo puede hacer, ahí el tema es, creo que, es tan grande lo que hay hoy, para hacer, que quizás, como un océano azul, que donde tiene que decir, bueno, me voy a enfocar en esto, sabía entender más o menos cómo funciona todo, una idea básica, y después digo, bueno, todo, me voy a enfocar en este vertical, y en este vertical me voy a meter súper profundo, y quiero saber todo, quiero saber cuáles son los, no sé, cuáles son los protocolos, cómo funcionan, qué hacen, qué no hacen, dónde están las oportunidades, y eso es un poco, el elige tu propia aventura, donde uno dice, bueno, me interesa, no sé, la parte financiera, bueno, me interesa la parte de arte, o lo que sea, me interesa la parte de hardware, bueno, me interesa la parte de infraestructura, hay proyecto de infraestructura, entonces, creo que hay que ver qué parte te interesa, o me interesa participar de comunidades que ya existen, y aportar a esos protocolos, desde lo que yo sé hacer, no sé, si yo que sea en Decentraland, cuando uno puede entrar a esa comunidad, y construir cosas ahí adentro, no hace falta construir otro Decentraland, a dar un ejemplo, entonces, esto lo que tiene es como que es modular, y uno puede desarrollar algo que se engancha con algo que ya existe, y de alguna manera, generar valor sobre, de una manera componible, si querés, y eso está buenísimo, y es abierto, y hay discourse, y hay canales, y hay maneras de hablar con más personas, así que, nada, es apasionante, el tema es encontrar, de todo lo que hay para hacer, algo que a uno le interese, y que obviamente tenga cierta ventaja competitiva, porque también es muy competitivo, entonces, es como encontrarlo, encontrar un poco el nicho, y dentro de ese nicho, bueno, meterse profundo. Ahí vas, no, y aparte también me parece interesante, porque a veces también está el mito, ¿no?, de que tenés que saber programar, para meterte, ¿no?, y creo que digo, bueno, vos sos un ejemplo de, de claramente, digo, si bien, este, tu fuerte eran las finanzas, ¿no?, que eso tiene como, bueno, al menos en los comienzos blockchain tenía mucho que ver con esto, pero no es necesario tener un conocimiento necesariamente de código, ¿no?, de saber, este, codear. A ver, no necesariamente tenés que saber codear, pero sí tenés que entender la lógica detrás de ese código, porque es muy diferente a la lógica detrás de, digamos, de web 2, entonces, te diría que lo que más tiempo me llevó, la mayor dificultad fue entender todo lo que no se puede hacer, la mayoría de las cosas no se pueden hacer, no podés guardar datos de los usuarios, no podés hacer un, no hacer una query, buscar los saldos de los balas, no podés hacer todo eso, todo eso no se puede hacer, entonces, bueno, ¿qué podés hacer? Podés hacer muy pocas cosas, y de esas cosas, bueno, tenés contratos, por ejemplo, un token es un smart contract, que es un contrato que te permite darle un, un voucher a un usuario, entonces, si te deposita dinero, le das un ERC20 token, y de alguna manera, él en su wallet sigue la posición, entonces, le das un voucher, bueno, con ese voucher, podés hacer alguna cosa más, entonces, empezar a entender, un poco las restricciones, que hay, y con esas restricciones, qué cosas se pueden hacer, y con las cosas que se pueden hacer, cómo se van componiendo, para eventualmente, resolver el problema, o desarrollar el producto, diría que esa es la parte más, que más tiempo me llevó a mí, o la parte que me parece que es más compleja, es como sacarse el chip, de web 2, donde prácticamente todo se puede hacer, de vuelta, guardar informaciones, prácticamente gratis, tirar una query, prácticamente gratis, todo es muy barato, muy fácil, muy rápido, y en web 3 no, o no se puede hacer, o es carísimo, con lo cual tampoco se puede hacer, entonces, diría que es eso, sacarse el chip de web 2, ponerse el de web 3, y para eso tenés que entender un poco, la lógica del código, no tenés por qué, ponerte vos a codear, pero sí tenés que, a ver, es como un arquitecto, tiene que entender el plano, y estos son unos planos diferentes, si no es como que, te vas a perder en la obra, y no vas a saber cómo construir, así que bueno, ese sería un poco mi consejo, es leer los white papers, que la mayoría se entienden bastante bien, y tratar de entrar a GitHub, y ver un poco, cómo están armados los contratos, qué hace cada contrato, las cosas básicas, hay muy buena documentación, y está todo bastante indicado, cada protocolo, tiene una sección, digamos, de Gitbooks, donde vos podés ir viendo cada sección, cómo funciona, te ponen un ejemplo del código, y te explica abajo qué es cada cosa, entonces la verdad que, en ese sentido, está muy bien documentado, y es todo bastante intuitivo, como para entender cómo funcionan las cosas, en una escala general, después obviamente, si quieres ir profundo, bueno, es más complicado, pero primero para entender más o menos cómo funcionan las cosas. Sí, y ahí también está el tema de la adopción, ¿no? Porque yo pensaba, en su momento, ¿no? Cuando la mamá de una amiga que tenía un cotillón, apareció con el QR y mercado pago y demás, era como decir, bueno, llegó, ¿viste? O sea, no sabe cómo funciona, pero llegó al hombre de a pie, como dices, ¿no? ¿Esto vos lo ves, digamos, ¿Es algo que sentís que va a ocurrir eventualmente? A ver, un poco la idea de la tecnología es como algo, como una especie de magia, donde uno apretás un botón y te llega la comida a tu casa, apretás un botón y te llega un auto a tu casa, apretás un botón y pagaste algo a otra persona. Vos no sabés todo lo que está atrás de eso y tampoco te interesa. Al final del día, digamos, son, nada, un montón de cosas que pasan atrás que el usuario, nada, mientras menos fricción le pongas, no sé si a vos te pasó alguna vez, pero la última vez que me tomé un taxi, me bajé el taxi y casi que me olvido pagar, porque estoy acostumbrado a bajarme de Cabify de Uber y no tengo que pagar. Y ahora me acostumbré a eso y, bueno, me acordé, uy, le tengo que pagar, encima me pago en efectivo, ¿viste? Me da cambio, no tenés más chico. Uno se empieza a olvidar de todo, de toda esa fricción y, claro, la tecnología te la hace súper simple. Hoy, en Web3, eso todavía no está, falta bastante. Hay algunas wallets centralizadas que te la hacen fácil y que son súper fáciles de usar y simples, con lo cual eso está bueno y eso genera más adopción, pero la contrapartida es que está el tema regulatorio, el tema centralizado, etcétera. Entonces, como que, nada, si querés que la adopción va a venir por el lado de la centralizada, de la parte centralizada, y el gran desafío después es, bueno, una vez que la gente ya entendió, más o menos funciona, que en el salto a lo descentralizado o no, pero que en ambos casos sea centralizado o descentralizado, al usuario sea indistinto, o sea, la experiencia sea la misma y que sea lo más ágil posible, ¿no? Hoy en día la experiencia es mala, uno tiene que conectarse con una wallet, tenés miedo que te falle la transacción, anotarte 24 palabritas, que la, esto, bueno, un montón de medida de seguridad, es medio como, bueno, acá decimos Dark Forest, en inglés sería como, bueno, tierra de nadie en castellano, como que, bueno, si pasa algo no hay con quién hablar, entonces es como que están todos paranoicos y bueno, nada, no, la experiencia hoy no es buena, pero por otro lado, ninguna experiencia es buena cuando la tecnología arranca, siempre es complicado al principio, entonces, nada, creo que hoy la adopción viene por la parte centralizada, que la experiencia es buena, cada vez va a ser mejor, y en algún punto eso tendría que pasar al mundo descentralizado, hay una aplicación, por ejemplo, se llama Argent, que te la puedes instalar en cualquier teléfono, y esa aplicación ahora funciona en L2, con lo cual los costos de gas son bajos, y te permite, nada, en dos clics, interactuar con cualquier protocolo, protocolo DeFi, y está buenísimo, nada, es re nueva, o sea, todo esto se está moviendo ahora, mientras hablamos, pero son ejemplos de cosas que están pasando, y que es cuestión de tiempo para que puedan escalar. Claro, totalmente, totalmente, y ahí estoy viendo en las preguntas de la audiencia, Andy, que justo me da pie a la siguiente pregunta, hace dos preguntas, que ahora las vamos a ver, dice, en su caso con Exactly, contemplan la posibilidad de los préstamos que se pagan solos, es una de las preguntas, y la otra pregunta, será multicadena, van a comenzar por una red en particular, y luego avanzan, ¿qué es la pregunta que tiene que ver con esto? Que nos cueste un poco más de Exactly, ¿no? Vale. A ver, lo que está, lo que está hecho, que es el producto que ya está en la etapa de auditoría, básicamente es un smart contract, o sea, una serie de smart contracts, que interactúan entre sí, que te permiten armar una especie de marketplace, donde hay oferta y demanda, para cada activo, por ejemplo, para Ether, uno puede depositar Ether, o puede pedir prestado Ether, ¿está bien? Entonces, entre la oferta y la demanda, para Ether, se determina la tasa de interés, que es el costo de pedir prestado algo, o lo que te pagan por dejarlo depositado, como si fuese un oferta y demanda en un mercado normal. La contribución que estamos haciendo nosotros, o la novedad que traemos a la mesa, es, ¿cómo haces para que esa tasa de interés sea fija por un periodo de tiempo? Porque en la blockchain no existe la variable de tiempo, o sea, no hay, lo que tenés que hacer es contar los segundos, hacer un timestamp desde 1970, o sea, es todo un lío, o sea, no existe el tiempo, tenés que crearlo vos, y una vez que lo creaste, bueno, tenemos unos maturity pools, que son unos, unos mercaditos chiquititos, donde hay oferta y demanda, para distintos plazos, donde uno puede depositar o pedir prestado, y ahí sí la tasa de interés, la fijás en el momento, hasta la fecha de vencimiento. Y después, por otro lado, tenemos una smart pool, que es otro mercado, que es dinámico, que la tasa de interés sí se mueve, es variable, que de alguna manera alimenta de liquidez, a cada uno de estos maturity pools. Entonces, bueno, en resumen, uno puede depositar dinero a tasa variable, o uno puede depositar dinero a tasa fija, para distintas fechas de vencimiento, en cada uno de estos mercados. Y la parte interesante, es poder pedir prestado a tasa fija, para un activo, para un lapso de tiempo. Para hacer eso, obviamente hoy, en la primera, en la primera versión, hay que dejar un colateral, o sea, hay que dejar una garantía, ese colateral, queda depositado en ese smart pool, con lo cual te da un rendimiento variable, y contra eso, puedes pedir un préstamo en otro cripto activo. Por ejemplo, puedo dejar depositado Ether, en el smart pool, la tasa variable, y contra eso, pedir prestado, DAI, a tasa fija, a tres meses. Entonces, de alguna manera, lo que lográs con eso, es decir, bueno, yo no vendo mis Ether, los dejo ahí, me genero una pequeña renta variable, me endeudo a tasa fija, en una moneda, que básicamente se mueve uno a uno con el dólar, y con ese dinero, bueno, no sé, me compro un auto, me compro una computadora, o hago alguna apuesta especulativa, pensando que otra moneda va a subir más, o sea, lo que uno quiera hacer. Nosotros lo que te proponemos, a diferencia de otros protocolos, es que no tengas el riesgo, de la tasa de interés, o sea, vos ya sabés cuál es el costo, de tu endeudamiento, para ese plazo, ¿está bien? Es una primera, un primer pasito, para que eventualmente, esta tecnología se lleve, se pueda conectar al mundo real, en el mundo real, Alice y Bob, que trabajan en alguna empresa, tienen un salario, y no se pueden deudar a tasa variable, o sea, ellos se compran una casa, un auto, lo que sea, y tienen un sueldo, y dicen, bueno, gano mil, de mil voy a destinar, no sé, cien a pagar este préstamo, entonces, para pagar cien todos los meses, la tasa de interés tiene que ser fija, entonces, bueno, para llegar ahí, falta un montón, pero este es el primer paso, es cómo haces, para dar un instrumento de tasa fija, para depositar, o para pedir prestado, sobre una tecnología, Ethereum, digamos, DeFi, sobre Ethereum, ¿por qué sobre Ethereum? Bueno, porque hoy es la blockchain, que digamos, más valor tiene bloqueado, donde hay más desarrolladores, donde hay más adopción, es verdad que el costo del gas es alto, pero también es verdad que hay varias soluciones, roll ups, etcétera, que van a hacer bajar muchísimo ese costo de gas, con lo cual, la primera versión de Exactly, va a estar en Ethereum, con un costo de gas relativamente alto, pero la idea es aprender de estos usuarios, que se llaman whales, que son usuarios que tienen mucho dinero, que son básicamente desarrolladores, que están en cripto hace mucho, y bueno, mueven su liquidez por los protocolos, aprender un poco del feedback que nos dé ese mercado, y después si en la versión 2 lanzar Exactly en alguna L2, que permita que el costo, digamos, de transacción sea realmente muy, muy bajo, centavos, y luego también conectar con instituciones financieras, que puedan también generar sus propios publes, y sus propios préstamos, así que bueno, hay un montón de ideas para más adelante, pero la primera versión es Foco, Product Market Fit, probar primero la tesis de la tasa fija, y después si eso funciona bien, bueno, habrá una versión 2, habrá tokens, habrá DAO, habrá todo lo que tiene que haber, pero eso es, digamos, no poner el carro delante del caballo, primero hay que probar que esta idea funciona, aprender del feedback del mercado, que son en este caso un segmento chiquitito del mercado, pero son usuarios, digamos, muy power users, que nos van a dar feedback, y si es positivo, van a depositar más dinero, van a pedir más préstamos, o sea, el valor bloqueado va a ser más alto, y si no es positivo, bueno, va a ser más bajo, y tendremos que entender por qué, y eventualmente aprender de eso, así que con eso es un plan, un poco el plan para adelante. Excelente, y aparte también ahí pienso que en esto que hablabas de los miedos y del riesgo, como también para los que son más conservadores, como que suena un buen plan, como pareciera, ¿no? Sí, a ver, en DeFi tenés de todo, tenés los usuarios que son más especuladores, que se endeudan a tasa variable, se apalancan, hacen un montón de cosas, y tenés usuarios más conservadores que dicen, yo tengo, no sé, DAI, que es una moneda estable, y la quiero depositar como un plazo fijo, y quiero ganar, no sé, X por ciento anual. Nosotros, no somos los que determinamos la tasa, el mercado va a determinar cuál es la tasa de interés que se va a pagar, tampoco podemos hacer oferta pública, no podemos ir a entrar a este protocolo y te damos a la mejora. O sea, nosotros desarrollamos un software, el software corre en la blockchain, y depende de los usuarios, digamos, para su funcionamiento. Es autónomo, digamos, y eso me parece que es muy, muy interesante, muy interesante. Entonces, es global. Por cualquier persona, de cualquier lado del planeta, puedo utilizar esto, y el mercado determina la tasa de interés, determina todo. Ahí va. Está buenísimo. Ahí respondiste una pregunta de Karina, que era, en función de qué se mueve esa tasa variable, es lo que acaba de comentar. Ahí Andy dice, sí, me imagino que suelgan en Ethereum, y en breve Arbitrum o Pay similares. Gastón pregunta, ¿la liquidación de activos va a ser por subasta? Van a ser, ah, Ivana pregunta, no, eso es otra cosa, otra pregunta. Sí, claro. Hay dos cosas importantes acá. Digamos, cuando uno deposita dinero, el rendimiento se da por los que pide prestado, obviamente, y eso se llama una condición de market clearing, donde de alguna manera la tasa de interés que uno paga por el préstamo va al que hizo el depósito, digamos. En esta primera versión, se hace lo que se llama clearing the market, que es que básicamente todos, si sumas los intereses que paga uno con los que recibe el otro, da cero. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Ya sea para tasa variable, con la tasa fija, todos los intereses sumados, tiene que dar cero. Pero, ¿qué pasa? Hay un tema de los colaterales. Cuando yo pido un préstamo, dejo un depósito como colateral. Y si ese depósito está denominado en una moneda que es volátil, por ejemplo, Ether, y baja el precio de Ether, bueno, no estoy cumpliendo con el porcentaje de colateralización que tendría que cumplir para darle garantía al protocolo. Entonces, se va a una liquidación. O sea, se vende ese activo. Y lo que hace el protocolo es, emite una señal, digamos, donde cualquier persona que está usando la red la puede recibir y aparece como una oferta donde dice, che, puedes comprar esta cantidad de Ether con un descuento de 10% versus el valor de referencia de ese momento, del oráculo. Entonces, eso es un poco lo que se llama liquidación de activos. Que sea por subasta significa que cuando se va a rematar algún activo, hay una especie de subasta donde uno puede decir, bueno, yo en vez de, no me des un descuento del 10%, con que me des un descuento del 8% está bien, y bueno, de alguna manera se va subastando. En esta primera versión va a haber un descuento fijo por un tema, digamos, de simpleza, pero nada, en principio es una buena idea para incorporar en la siguiente. Ahí va Gastón, que había preguntado y también preguntó si van a hacer ICO o e-airdrops. Bueno, ICO no vamos a hacer, la empresa privada hoy se fundió con inversiones privadas y está desarrollando este software que se va a deployar a la blockchain y en este momento esta primera versión no hay token, no hay nada, los que lo usen probablemente tengan algún beneficio en la siguiente versión y haya algún tipo de, nada, de cuestión que hay que definir más adelante. Pero en principio no hay token, no hay airdrop, no hay nada, en la segunda versión probablemente haya más cosas al respecto. Ahí va. Andy había preguntado anteriormente, estando en tantos emprendimientos del área de contratación, ¿cuál sería la virtud que más aprecias a la hora de tomar colaboradores? Es buena la pregunta. Nosotros lo que hicimos para contratar gente en Xactly es, armamos unos challenges, armamos unas especies de desafíos técnicos y cualquier persona en el planeta puede agarrar y hacerlo si nos comparte la URL del repo de GitHub donde está la solución. La evaluamos, si está bien hecho pasa una entrevista técnica y si pasa bien pasa una segunda entrevista más para ver digamos el fit cultural de la persona y algunas cuestiones no tan técnicas y si eso pasa bien se hace una propuesta y se contrata. En principio todo esto puede durar una semana, o sea puede ser rápido pero el gran tema es que muy poca gente digamos hace el challenge de una manera correcta. O sea todos lo hacen pero cometen errores digamos que hace que esos smart contracts que están desarrollando ese código no sea eficiente entonces no nos sirven. Por ejemplo hacen loops hacen cosas que después traen problemas de implementación. Entonces lo que buscamos ahí es un primer filtro técnico que hoy este día el challenge creo que tiene 80 se clonó 80 veces es bastante y si entras a github y pones solid y challenge creo que aparecen los primeros así que eso está bueno. Pero bueno si la contratación básicamente es descentralizada o sea está el challenge el que lo quiere lo hace lo completa nos manda el link no usamos ningún tipo de estrategia que se usaría en web 2 lo que miramos es la capacidad técnica de la persona y después obviamente la capacidad humana cómo trabaja en equipo que haya un fit cultural con el resto del equipo básicamente lo que buscamos es gente que sea autónoma digamos y responsable básicamente o sea libertad de responsabilidad es como la idea que tenemos como valores de la compañía y eso creo que funciona bien. Ahí veo que preguntan cómo gana plata el protocolo básicamente en esta primera versión el protocolo no gana dinero solamente los que depositan se llevan el interés de los que pidieron prestado con lo cual el protocolo no gana dinero en la segunda versión el protocolo va a ganar dinero con un porcentaje de esos intereses de los préstamos y ese dinero va a ir a la DAO va a ir a los tenedores del token así que en principio ese es un poco el plan. Ahí va Facundo había hecho una pregunta que es bastante interesante dice ¿ves la posibilidad que existan pequeñas comunidades de metaversos de miles de usuarios o quizás mercados de nicho o solo existirán los grandes como Meta Decentraland etcétera? Mirá armar un mercado donde hay oferta y demanda o una red o una red social si querés como sería Decentraland es muy complejo porque necesitas tener las dos partes tener oferta y demanda necesitas tener usuarios necesitas tener creators desarrolladores o sea lleva mucho tiempo y es bastante difícil entonces una vez que se arman esas cuestiones digamos el network effect hace que bueno eventualmente hay un mercado libre hay un Amazon hay un Decentraland puede haber dos puede estar Sandbox y Decentraland pero no va a haber cien no tiene sentido siempre hay entre uno y dos que digamos por un tema de network effect toman el mercado y después lo interesante de Decentraland y Sandbox versus por ahí Facebook es que vos participás de esos de esas comunidades y sos parte o sea recibís tokens podés crear tus NFTs podés monetizarlo y sos parte de esa comunidad y las decisiones se toman de manera descentralizada con lo cual está buenísimo no hace falta crear otro vos podés pedir un cambio podés interactuar podés crear valor sobre una base de algo que ya existe y eso está buenísimo y en Web2 eso prácticamente no existe si querés el mejor ejemplo de Elon Musk tuvo que comprar el casi 10% de Twitter gastar miles de millones de dólares como para que le muevan el board si fuese un proyecto Web3 nada con un token que tenés ya podés votar está bien hay que ver cuánta bola te dan pero ya podrías proponer algo hacer una propuesta y después si más gente le interesa lo que vos dijiste eventualmente ese cambio se podría hacer entonces es muy potente digamos lo que te permite hacer Web3 en términos de participación de los usuarios es más usando un protocolo de DeFi depositando dinero pidiendo prestado los protocolos te dan rewards te dan los tokens como si es un regalo y te hacen parte de la comunidad así que le parece que es apasionante es espectacular realmente está muy bueno ahí digo como un paréntesis vos tenés mucho que ver con Elon Musk ¿no? no, no eso fue una cosa de la suerte nomás la suerte trajo el nombre y nada por eso lo dejamos como un meme así que ahí viene el nombre el nombre de exact le digo para los que no sepan que viene de una respuesta a un tweet de Gabriel que te hizo muy famoso al menos en la TAM ¿no? como fue como una te llamaron de todos lados básicamente son esas cosas que uno está hace años haciendo cosas y por ahí nada tanto alguien te felicita y una cuestión puramente del azar parece que tenés un mérito y realmente fue 99,9% azar y bueno estuvo divertido y nada leer a usar la suerte y transformar la suerte en algo más que suerte entonces ahí viene el nombre después vendimos un NFT de eso de ese tweet y con eso donamos unas becas para Launchpad que es un programa de la horta así que bueno a partir de la suerte la idea es aprovecharla y construir más cosas que ya no son tema de suerte sino es ir desarrollando cosas así que de ahí viene un poco hay mucho de meme hay mucho de chiste para hacerlo un poco más divertido de las cosas así que bueno el nombre es un meme y bueno después la cuenta de Twitter de Exactly también está cada vez que pone algo tira un gif tira algo como más digerible y más divertido me parece que se transmite la información de una manera que me parece más agradable en general y menos formal claro bueno ese es otro cambio de paradigma la manera en que se comunica ahora en Web3 que es bastante digo no sé si tiene que ver con algo generacional porque también hay mucha gente joven metiéndose en el ecosistema si me parece que es como una llamadita de atención al mundo tradicional donde es muy formal donde la gente está en saco y corbata donde el banco viste todo no sé qué regulación y esto es bueno hay un gif de una rana y atrás de eso hay un protocolo que tiene 10 mil millones de dólares en activos criptográficos depositados no en custodial pero bueno hay un montón de dinero atrás de eso de una ranita y vos decís que es esto es medio como una me parece como que es una pequeña cargada al mundo tradicional que está muy contracturado y bueno este es un poco de aire fresco me parece que aparte más divertido no 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 digo definitivamente pero me parece como interesante esto que decís que es como también en su momento no sé si el equivalente pero la idea de los emprendedores de Silicon Valley en remera y zapatillas versus el traje bueno hoy por hoy la comunicación ya no es más informamos que no hubo un memo sino más un meme ahí va bueno Gabriel ya increíblemente yo no sé cómo pasó el tiempo pero ya nos quedaron pocos minutos quedaron ahí algunas preguntitas pero bueno muy este si quieren conocer más del proyecto tienen que entrar a la cuenta de Exactly seguir a Gabriel que está en las redes especialmente entiendo a Gabriel en Twitter seguirte en Twitter sí soy bastante activo en Twitter pero en poca la idea de ser activo en Twitter es bueno compartir las cosas que voy viendo interesantes y para el lado de lo que estoy haciendo bueno contratamos prácticamente a todo el mundo a través de Twitter los challenges están vigentes y están en Twitter entonces lo vemos como una manera de comunicarnos con la comunidad también te hay un canal de Telegram hay una cuenta de Telegram hay Discord hay un montón de cosas pero digo Twitter me parece que es donde hoy está más interesante el tema cripto y donde también aprendemos cosas así que nada está buenísimo creo que les recomiendo a todos que sigan algunas cuentas de los protocolos de algunos desarrolladores bastante conocidos algunos sitios de noticias de cripto creo que hay mucha información y está si seguís las cuentas correctas ya te viene bastante filtrada y te permite seguir lo que está pasando ahí va ahí va bueno yo digo fundamentalmente Gabriel agradecerte muchísimo el tiempo que nos brindaste digo aclaro también para que lo sigan no solamente porque fue un invitado acá sino porque es muy interesante todo lo que él comparte Gabriel es un gran divulgador de nuevo ahí un podcast muy interesante que estás haciendo que se llama Elige tu propia aventura que tiene que ver con bueno justamente esto y traer invitados que nos ayudan también a inspirarnos en el ecosistema emprendedor así que eso también para que lo tengan en cuenta por otro lado recordarles que a las 18 y 30 vamos a estar en este mismo link vamos a reunirnos con bueno otros divulgadores también muy conocidos como Crypto Chainix NatiG Crypto Lawyer la idea es un poco también incursionar en estos nuevos desafíos que nos trae la Web3 recordarles a los asistentes que participan del sorteo de entradas para la Global Conference que se va a dar la próxima semana en Silicon Valley pero también pueden participar de manera online así que ahí en el en el link de Startup Grind tienen tienen el acceso también para que puedan asistir digamos virtualmente a la conferencia aquellos que no puedan ir a Red Bull City con respecto a esta charla va a quedar grabada así que los que quieran ahí revivirla van a síganos en las redes sociales porque vamos ahí a anunciar cuál va a ser el link como para que ustedes puedan de nuevo disfrutar esta charla compartirla y cuantos más seamos me parece que lo interesante justamente lo que hablaba Gabriel de la comunidad crear comunidad y que más personas se puedan sumar y entiendan que Web3 es un espacio que bueno que cualquiera puede estar exactamente mientras más gente pase a Web3 bueno más valor va a tener la red más gente lo va a usar más gente uno puede contratar más proyectos va a haber o sea ganamos todos así que un poco también le dedico tiempo a que eso ocurra y me divierte así como cuando yo arranqué la gente me ayudó bastante la idea es hacer lo mismo y traer más gente para este lado totalmente como esa frase que dice lo nuevo necesita de amigos bueno acá digo en el ámbito emprendedor justamente me parece que una de las cosas o al menos destacables de Web3 es esto el poder de la comunidad compartir el conocimiento tratar de que no sea una competencia sino más un compartir me parece que eso es lo interesante para los que preguntaban ahí el famoso WAC perdón el famoso WAC ahí va ahí va y bueno y para los que preguntaban ahí ya dejé el link a la conferencia que estaban preguntando así que también son son bienvenidos esa conferencia como aclaración es en inglés acá vi que había mucha gente que estaba conectada a diferentes países de la TAM pero bueno eso como aclaración porque todos los invitados son en general bueno son de de Estados Unidos bueno Gabriel muchísimas gracias por este rato que nos has brindado como siempre es un placer la verdad que de nuevo yo creo que podríamos estar acá horas y la audiencia también preguntándote porque sos además muy claro sos muy claro muy didáctico bueno gracias bueno gracias por la invitación y nada siempre disponible para charlar y contarles un poco en que estamos ojalá que la próxima vez que hablemos ya estemos en Mainnet que la gente lo esté usando y bueno ya podamos tener preguntas sobre el protocolo ya live funcionando así que bueno nada gracias por el espacio y bueno lo que necesiten estamos acá disponibles ahí va muchos éxitos ahí Gabriel y muchísimas gracias también a la audiencia que se ha conectado gracias a la audiencia gracias a la audiencia